¿Qué es el cambio climático en Canarias? ¿Qué se propone de este proyecto y qué se propone? El artipiélago canario constituye uno de los, forma parte de lo que se llama un punto caliente de biodiversidad a nivel mundial. Nosotros tenemos en Canarias una riqueza biológica de especies, tanto de la flora como de la fauna, que son inigualables. Canarias constituye un verdadero laboratorio natural de evolución. Muchas de esas especies se encuentran amenazadas, es decir, se encuentran en algún grado de afección, de tal manera que sus poblaciones o el número de individuos, el número de efectivos que tienen, son considerablemente bajos. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es un plan de recuperación para que esas especies puedan vivir, convivir e incluso vivir sin la necesidad de la mano del ser humano. ¿Y en qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto consiste en analizar un conjunto de especies vegetales que se encuentran distribuidas en todo el archipiélago canario, especialmente en lo que serían los parques nacionales, y son especies que se encuentran en un grado de amenaza muy elevado. Se encuentran amenazadas y además se encuentran en peligro de extinción. Significa, por lo tanto, que nosotros lo que tenemos que hacer es idear un plan de recuperación, que es una herramienta de trabajo en los cuales aplicamos conocimientos de todo tipo, de toda índole, para que el plan de recuperación pueda llevarse a cabo. Es decir, es como estudiar o analizar un enfermo y entonces ver, en primer lugar, cuál es su situación, en qué situación se encuentra, en qué tiene defectos y por dónde debemos actuar, siempre con lo que sería aplicando términos y conocimientos científicos, desde la distribución de la especie a cuál es el número de ejemplares que tiene, cuál es su floración, cuál es el estado de fructificación, su biología reproductiva, etc. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto? ¿Qué resultados han ido obteniendo? Bueno, el proyecto lo llevamos, está empezando, porque de hecho empezó, llevamos pocos meses con él, y por lo tanto ahora mismo nos encontramos en la primera fase, en la fase previa, hemos estado ya en contacto con lo que son los gestores de los parques nacionales, con lo que sería el muestreo que tenemos que realizar, porque nosotros tenemos que, en primer lugar, ir a las poblaciones, recoger ejemplares de cada una de esas poblaciones, de esas distintas especies, y hacer un análisis genético que es nuestra aportación principal al proyecto, porque nos vamos a basar en conocimientos genéticos, con herramientas moleculares, un poco determinar cuál es la variabilidad genética que tienen esas especies y esas poblaciones, cómo se distribuye esa diversidad genética, y por lo tanto a partir de ahí, pues tener, aportar nuestros conocimientos genéticos a lo que sería el plan de recuperación. Pero de momento estamos empezando porque el proyecto lleva pocos meses en vigor. ¿Cuáles serían los otros partners de este proyecto? A parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estamos colaborando, participando en el proyecto del CSIC, la unidad del CSIC de La Laguna, en Tenerife, así como la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. De las especies que se van a analizar en este proyecto, ¿cuál sería la más amenazada en este momento, a la que más les preocupa? Hombre, todos tienen más o menos el mismo grado de amenaza, por lo tanto, la que más preocupa, nos preocupan todas. Pero si podemos hablar de alguna emblemática, pues por ejemplo, estaríamos hablando de la Violeta del Teide, por ejemplo, o estaríamos hablando de la Retama del Teide, que son especies que se encuentran fuertemente amenazadas, otra se llama Bencomia stipulata, que se llama Rosal del Güenche, y todas lo que tienen es un umbral de número de ejemplares y de individuos, y por lo tanto, de activos considerablemente bajos. Entiendo que es un proyecto en el que se tienen grandes expectativas, entre comillas, porque de sus resultados podría depender la acción que se tome efectivamente para proteger estas especies. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente. De hecho, esa es la aplicación, la gran aplicación que tiene este proyecto, es que sirva para la gestión de esas especies. De tal manera que con los conocimientos científicos, como se hace en otros muchos campos de la investigación, o un conocimiento científico, o basado en los conocimientos científicos, tomar decisiones para que la gestión de esas especies que se encuentran fuertemente amenazadas. ¿Hay algún aspecto del proyecto que le gustaría destacar especialmente? Bueno, ahora mismo, como estaba comentando, el proyecto se está iniciando. Hombre, es un proyecto novedoso, porque se aplica por primera vez lo que se llama la genética del paisaje. Y aunque tenga un nombre así en tanto rimbombante, significa que vamos a utilizar la variación morfológica, geomorfológica, geográfica, que tiene el paisaje, que tiene el Parque Nacional del Teide, o el que tiene el Parque Nacional del Garajonay, aplicarlo a lo que sería el flujo génico de las especies, combinado con marcadores moleculares y, en definitiva, con el ADN. Con lo cual, en ese sentido, es un proyecto relativamente o bastante novedoso. Pedro Sos Enríquez, Catedrático de Biología de la ULPGC, muchas gracias por haber estado en SER ULPGC, compartiendo esta investigación que está llamada a ser decisiva en la protección de nuestro patrimonio natural. Muchas gracias. Gracias a ustedes. SER ULPGC Investigación. Servicio sheba. Serviciome. Seguro.